bienvenidos vamos a compartir amigos un poco más de warship hoy toca compartir con la cuenta principal ya tenemos el cofre que nos va a ayudar a desbloquear los seekers ok ayer a la noche bueno no estaba en casa pero ya había sacado la rafa así que estaba jugando con la rafa y la verdad que se sacaron ataque interesante y gracias a la ráfaga pude subir hasta el rango 13 para que hoy con el cofre de la mañana ya pueda subir un mejor hecho con el cofre de la mañana pueda sacar los y que así que ahora vamos a sacar esa tropa y vamos a ver qué tal si se puede jugar pero bueno la idea será que los seekers sean tan buenos que nos dé por lo menos tres rangos mínimo mínimo tres rangos de subida si por lo menos llegar hasta 17 ya estaríamos hecho pues yo calculo que los top ya están en 20 diamante que le creía yo la verdad no estoy revisando la tabla global pero calculo que ya deben estar en diamante o rango 20 ya vamos a echar un vistazo a la tabla bueno el motor del fondo cae con caño uno dos tres son tres tiros nada más le vamos tirando caño al motor de abajo que es el que necesita más ayuda el de arriba ya está a punto de caer tiramos bote a esos matones ahí está el remate 255 ya teniendo la rafa amigos es mucho más fácil barrer los diseños de cuatro salas ya que solamente nos tenemos que preocupar por tres motores los otros caen sin problema no sé cómo está la tabla global vamos a ver si ya están en diamantes y entonces bueno así que bueno con que nosotros subamos hasta rango 17 la verdad que estaríamos muy bien bastante bien vamos al ataque este es un diseño compacto en este diseño no sé la verdad si vale la pena quitarse un motor acá yo me quitaría las las defensas más que otra cosa el destructivo y el mortero menos menos quito de entrada me parece más importante esa limpieza hay que quitar un motor porque si no capaz que ni acabamos base entonces nos conviene mejor asegurar igual ya con este cofre que viene sacó en la los y que era así que ya está digamos ya hicimos lo importante porque también está por sacar los cañones boom pero si juegan con zikker ya los boom como que quedan medio inútiles entonces no sé vamos tirando otra rafaguita ahí directo al motor otra rafaguita más directo al motor y ahí cae 3-3 si con la rafaguita se puede jugar muy lindo ya los diseños no cuestan tanto y ahora imagínense con zikker con zikker van a ser obviamente que no digo que los zikker van a acabar con todas las bases hay alguna base que van a ser complicadísima ya con cañones boom con todo y se va a complicar pero pero bueno ya encontraremos alguna jugada algo que nos dé la subida con zikker siempre hay una solución y bueno después sin después de bloquear zikker ya nos vamos ahorrando ficha para irnos a cinco motores de una ya no perdemos tiempo bueno acá ya ganamos miren el rival es fallado en un motor hasta que el rival termine vamos visualizando el árbol a ver ahora con esta ficha me alcanza para sacar hasta los zikker después de eso la idea es pillar el quinto motor que son 90 fichas subiendo hasta rango 16 o rango 17 ya tenemos como cuatro cofres o sea ya casi estamos cerca de bloquear el quinto motor después tenemos más gb si tenemos la gb tenemos más daño de tropa iríamos directo por la bomba aturdidora si directo por la bomba aturdidora sacaríamos los colmos sacamos no sé que acá bueno sacaremos los colmos después vamos por la shock man sacamos la shock man sacamos o sea nos conviene ir por aquí abajo acá abajo está lindo para acá en cinco nos reforzamos bien con prototipo hay muchas cosas para reforzarse ahí abajo bueno sacamos los zikker ya acá que descontamos menos 20 de daño o menos menos 30 de salud ya como las tropas tienen poca salud pues yo ya vengo que descontando tengo más 30 de daño menos vamos a quitarle daño de tropas ok porque los zikker igual son fuertes así que con que le quitemos 20 no pasa nada digamos los zikker van a seguir siendo fuertes bueno maxiamos zikkers y aquí no me alcanza para darle un 10% más de daño pero no me alcanza bueno vamos bueno puede ser que usemos un zikker ya saben que los zikker no necesitan bengala no, este está una pavada creo para zikker no un, dos, tres apenas cae ese motor me quito el llamas y me quito la mina bun que están ahí la cortinita de humo no vendría nada mal pero bueno creo que sería una pérdida de tiempo sería sacar la cortina de humo ahora porque los zikker igual van súper rápido y eso que le quitamos un 20% de daño de tropa igual arrasan los zikker igual arrasan bueno acabamos el rival este con warrior caban no sacar caban es un desperdicio de fichas porque obviamente que si ayuda a cavar base pero no 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 mejorar a los zikker con la cuenta pequeña si vamos a ir desbloqueando casi todo pero con la cuenta pequeña no vamos a sacar caban vamos a sacar capitana me parece mejor capitana que y pillar caban es un desbloqueando casi todo pero no 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 Lástima que no tengo un shock, un bicharraco, algo puede distraer, pero no importa, igual los Seekers son súper veloces, 331, muy linda base, linda base, como que te la complica bastante, para Seekers te la complica un poco, pero igual pueden. El rival ya tiene amarillos, pero no, amarillos con Zuka también es una buena opción, para la gente que no tiene infinita, amarillo con Zuka es una excelente opción para hacer muchos ataques, pero el problema es el tiempo acá. Logramos subir a rango 14, arrancamos muy bien el día de hoy, bien, ya tenemos 30 y pico de fichas, vamos a ir subiendo. Los tops tienen, vamos a ver los tops si tienen 5 salas o están reforzándose en 4. No, ya están en 5 salas, claro, una diferencia tremenda, vamos directamente a 5 salas, no vamos a quedar atrás. Estaba pensando en sacar los boom, pero no, no vale la pena. Mejor la plataforma de 5 salas que es mucho más grande y ya ganamos por tiempo a los de el 4 y con mucha mucha diferencia. Lástima que el botiquín no tenga efecto sobre los Seekers. Una lástima que no tenga efecto sobre los Seekers, pero bueno. Bueno, el rival, amigos, otro más con amarillo y Zuka que, bueno, va a perder por tiempo. Se está por bajar un motor a caño, muy bien. El amarillo seguramente que igual lo necesitemos para cuando ya saltemos a 5 motores, pero por ahora que todavía no estamos en 5 salas, estamos jugando tranqui en 4, no hace falta desbloquearlo ya, digamos, es mejor sacar primero la plataforma y capaz después volver por amarillo, para jugar amarillo con Seekers, obviamente. Y después, bueno, también la bomba turbidora y, bueno, las habilidades para que el ataque de Seekers sea cada vez mejor. Un regalito, bueno, parece un regalito. ... ... ... ayudamos ahí a bajar un motor. acá el humo si me vendría de lujo la cortina de humo pero bueno, tiro botiquín, yo sé que el efecto no tiene efecto de botiquín, pero igual gasto la energía, no me gusta que me quede ahí, 3.37 e incluso pierdo poco Seeker, no es que pierdo un montón de no es que pierdo un montón de Seeker, pierdo muy poquitos Chicken Hunter Full Zuka por izquierda Full Zuka este es raro y los matones ah, Seeker ya, 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 no no es que para quitarse la mina apuna era una rafa y ya está, digamos no tiene sentido meter Zuka para que limpien algo más un desperdicio de de lanchas ahí meter Zuka claro, bueno, igual ahí ocupa energía para tirar su motor pero bueno, igual la idea es malísima porque es muy lento en la entrada full Seeker lo podría haber hecho mucho más rápido pero bueno vamos a la siguiente bueno, este diseño está más potente ya tiene cañones boom 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 3, phi 2018 vamos seekers y ahí, 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 esta base estaba buena sí, estaba muy complicada por poco y no sacaba 3.27 aparte del tema del tiempo también me lenteó mucho, yo creo que no, estaba bien porque si me tumbaba el motor de abajo y tiraba todo por arriba capaz que no iban a llegar vivos porque mucha defensa había ahí si tuviera el humo capaz que entraba muy fácil el ataque en algunas bases el humo puede ser una bendición, o sea en esta jugada tener el humo hubiera facilitado el remate no hubiera tenido problemas pero hay otras que no hace falta entonces 59 el rival seguimos con racha estamos a una batalla de llegar a rango 15 esta también está muy buena la base está demasiado buena aquí no sé aquí creo que me quito me quito defensas creo no sé ah, podría ser la otra jugada que hizo el otro man meter 2 de zuka 2 de matón y barrer un poquito la entrada y ya después este soltar siken esa vamos a hacer y ojalá que funcione no, como fue 1, 2, 3 me tiraría el motor de la derecha suelto así que ya no, amigo no, acá hay base ay, ay, ay no funcionó el plan lo sé que se quedaron cortos aquí aquí realmente el humo sería una bendición para para cada vez que se acomoden para cada vez que se acomoden y taparlos con humo sería acá una bendición en estos diseños que están más compactos están más potentes Olson GT un saludo gigante y bueno pero para sacar el humo hay que invertir ¿cuánto? hay que invertir 30 fichas si me alcanza para sacarlo ahora pero no sé la verdad que creo que no es sería muy rentable la verdad sacar gastarme eso en vez de irme al quinto motor que yéndome al quinto motor ganamos más tiempo y ya podría seguir jugando Matosuka digamos o sea lavaría tranquilo Matosuka y sin preocuparme porque la base aguantaría más tiempo así que se llamó full seaker nomás un motor uno dos tres cuatro ayudo con una rafaguita ahí muy bien tres 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 el rival faltan dos motores nomás también va muy va bien tres tres el rival ah no menos el tres tres dos cinco nueve bueno el diseño de este rival no era bueno los compactos son los mejorcitos aguantan por lo menos aguantan más los seaker o complican más los ataques de seaker los que son así si bien separados como estos son los más sencillos para los ataques de seaker 3-3-7 todavía todavía no me estoy encontrando ningún rival que tiene seaker pero ya van a empezar a aparecer los rivales con seaker ahí está ya salió uno con seaker ahí salió 3-3-6 por poco y me empata por poco y me empata nada mal bueno a una batalla más y llegamos al 15 pero bueno ya veo que llegando a rango 15 ya van a empezar a salir muchos jugadores con seaker y van a salir diseños cada vez más copados así que seguramente ya cuando llegue a rango 15 me tocará cambiar base otra vez para seguir teniendo algo más competitivo en base y y seguir subiendo hasta ahora ¿no? 1, 2, 3 full body el full body que no hace falta 3-40 esta edición estaba mucho más fácil todavía para seekers arriba en su 3 25 pero bueno es igual mucha diferencia bueno llegamos al 15 ¿no? ya está llegamos a 15 amigos y ahora podemos ir peleando para llegar hasta liga de oro incluso si llegamos a liga de oro son ¿cuántas fichas? 20 fichas ya tendríamos 48 tendríamos 68 el cofre en la 1 88 no llegaría ni con el cofre en la 1 tengo que sí o sí para sacar el quinto motor hoy tengo que llegar hasta 17 y sacamos el quinto motor al mediodía a la 1 o sea tendría que subir dos rangos más que bueno mientras no me toquen rivales de 5 salas yo creo que se puede subir pero ahora no sé el emparejamiento que si se iré igual es fácil o acá ya se pone feo 4 salas bien no cayó no cayó esto tiene más salud de estructura amigos uy 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 claro ya se nota no cayó con 3 rafa cayó con 4 y por poco y no no sé o sea menos mal que el diseño no fue difícil si fue un diseño con cañones boom y todo así maxiado más 50 de salud de estructura no la acaba claro este rival tenía 40% más de salud de estructura se notó se notó bastante porque el contra Rafa no cae ya y ya eso ya cambia cambia el plan y bueno igual le ganamos por tiempo zafamos 16 le saque este man chino que alegría sacarle esa cantidad de ficha al chino en 9 minutos dice que viene un mantenimiento amigos por ahí estaba leyendo en los comentarios de hace rato que me decían que el pase de batalla está fallando un poco o sea tiene errores el pase algunos fallos y me imagino que este mantenimiento va a ser para esos seguramente que puede ser que arregle esos problemas así que para lo que tenían ahí esa duda de qué pasa con los problemas ya seguramente que lo corrigen ahora con esto bueno vamos a hacer la última batalla y lo dejo aquí y después sigamos jugando a ver no me fijé si este rival tenía salud amigos pero bueno nos vamos a dar cuenta si el motor no cae no, no tiene salud comentada le voy tirando la rafaguita el motor de arriba y el full body como siempre bueno 3-3-6 otro chino fuá 3-3-8 el chino ahora me tocan full chino ya en estos rangos dos chinos seguidos este chino es veloz vamos al ataque del chino y bueno como dije ya para empezar a competir por liga de oro va a haber que encima de atacar rápido hay que poner diseño decente vamos al ataque del chino y vamos corrigiendo base y armando uno nuevo bueno acá el motor de la derecha se lo tira caño así es vamos a tener que hacer uno bien complicado para los chinos bien ya está la mina boom acá las estoy desperdiciando un montón así que vamos a quitar algunas y dejarlas de este ladito de este no 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 vamos a dejar la siguiente batalla últimos 8 minutos así viene la actualización se viene el mantenimiento yo calculo que eso va a estar no sé como mucho el mantenimiento va a ser una hora como mucho creo yo no creo que sea más tiempo que eso bueno última batalla y lo dejamos ahí más tarde estaré compartiendo contenido con la cuenta pequeña que ya haremos los últimos ataques en dos salas saltaremos a tres salas también estaremos compartiendo un poco de helicópteros con la cuenta de wino este rival no tiene la salud estructura así que vamos a darle 12 21 22 23 23 300 41 41 42 42 43 44 44 44 44 Los Zyker no sufren ahí tanto daño. A ver qué sale. No tengo el humito para cubrirlo. Pobres, pobres. Tiro la última ráfaga ahí. Vamos Zyker, ustedes pueden. GG, sí se pudo. Pero bueno, acá el tiempo bajó un montón. Acá el tiempo bajó un montón. 3.25. A ese rato hice 3.38. 3.40 hice ese rato. Y acá por suerte el rival. Como tiene mucha defensa, obvio que no tiene Zyker. Tiene muy poco ataque por tener tanta defensa. Así que bueno, igual ganamos. Estamos a mitad de camino de llegar ya a Liga de Oro. 4 minutos amigos para el mantenimiento del juego. Así que lo dejo aquí nomás. Si no después se me va a jugar la partida. Cuando volvamos de mantenimiento, seguiremos jugando un poco más. Así que nada, un saludo para todos. Un abrazo y nos vemos más tarde en el próximo video. Con la cuenta pequeña y la otra cuenta secundaria también. Chau chau.